¿Qué es el escenario político en el cual nosotros llegamos en el año 2022? Yo diría que tenía una triple crisis que no es solo producto de un gobierno de turno, sino de un agotamiento de un modelo en nuestro país, que por una parte venía con una crisis social e institucional muy profunda, que creo que sigue vigente y que tenemos que hacernos cargo de ellas como país. Yo creo que en general el debate político en el último tiempo ha querido reducir, por ejemplo, el estallido social solamente a un aspecto delictual o un aspecto puntual que ocurrió en un momento específico. Y a mi juicio, y a juicio de nosotros, ha habido una acumulación de malestar durante la última década, quizás, si lo planteamos desde el 2011 hasta la fecha, incluso desde antes uno podría decirlo, pero digamos desde el 2011 hasta la fecha, que es real y que ha tenido una respuesta deficiente por parte del sistema político. Y por lo tanto buscar nuevas respuestas y plantear que esa crisis es seria y que requiere una mirada urgente, no solamente de rememoranza al pasado, sino también de mirada al futuro, para mí es clave. Y creo que tratar de tapar ese problema o dejarlo bajo la alfombra solamente va a provocar que el problema se agudice en los años venideros. La crisis social que vivió Chile durante el 2019 tiene costos hasta hoy en materia de legitimidad de las instituciones, en materia de derechos humanos y en materia de cómo nos imaginamos resolver los conflictos. Yo creo que ahí, de nuevo, no hay una crítica moral al expresidente Sebastián Piñera, pero yo sí tengo una crítica política respecto a cómo se abordó ese conflicto. Por ejemplo, cuando se ha dicho que nosotros fuimos una oposición obstruccionista, yo no comparto ese juicio. Creo que fuimos una oposición muy crítica, sí, porque hubo situaciones muy complejas. Lo que digo también es que las críticas que se hicieron respecto al gobierno del presidente Sebastián Piñera en el contexto del estallido fueron también en torno a la magnitud de la crisis que estábamos atravesando. A mi juicio, creo que ya se han hecho suficientes autocríticas y que la crítica es razonable y es... no, no es razonable, la crítica es indispensable. Pero también es importante que no caigamos en la autoflagelancia, porque si no, al final... o en conductas autoflagelantes. En el fondo también el aprendizaje es algo rico y en el fondo nosotros también creo que esta dicotomía que se ha hecho entre principios y gestión para mí es una falsa dicotomía. Cuando tú tienes solamente gestión sin principios, sin ideas, lo que tienes es un acto populista. Y hemos visto cómo eso pone en riesgo la democracia alrededor del mundo. No es algo que no esté pasando. Y cuando solamente tienes principios, pero no tienes ni una capacidad de gestión, ni de cambiar la vida de las personas, concretamente, lo que tienes es un acto de... intelectual, en el fondo. Que no tiene ningún asidro a la realidad. Sí, yo creo que no ayuda ese tipo de situaciones, pero también quisiera hacer el contrapunto de que... O sea, no ayuda sobre todo porque esa ley, la ley de pesca, es quizá uno de los ejemplos más graves y más patentes de cómo la privatización de la política y la corrupción daña a tal grado la democracia que la daña en dos sentidos. En la legitimidad, porque la ley la hizo gente de puño y letra por intereses particulares, pero también un problema de distribución de poder que también tiene un efecto en la democracia. Porque si la decisión la toma solamente un gran conglomerado, siete familias, y no todo el país, respecto a nuestro factor, uno de nuestros factores productivos más importantes, eso representa un quiebre total en el fondo de nuestra democracia. Entonces, yo creo que no contribuye esa indicación a la gravedad de la discusión que se está dando, pero también yo creo que se ha hecho una homologación a que esa indicación es similar a las otras indicaciones. Creo que eso tampoco corresponde. Sin duda, porque creo que ayuda al debate, creo que ayuda a contrastar ideas, creo que tenemos liderazgos muy importantes dentro del Frente Amplio, así que yo creo que le hace bien, incluso le hace bien a esa alianza que todas estas sensibilidades se vean representadas y que sean debatidas con la sociedad y que luego puedan ser resueltas democráticamente, que creo que es el camino que en general permite incluso que el debate se enriquezca. Yo, ¿sabes qué? No... O sea, puedo dar nombre, pero creo que está muy personalizado el debate de las presidenciales, creo que tenemos liderazgos súper importantes en el Frente Amplio y que en general decirlos con tanta antelación creo que solo afectan a que en verdad esos liderazgos fluyan y además, siendo yo candidata a presidenta, creo que eso predetermina la discusión. Es algo que se va a iniciar ahora y que también, en parte, este proceso de unificación va a hacer que no haya una preponderancia una preponderancia en este momento respecto a un nombre u otro, sino que más bien en este proceso de unificación podamos poner a disposición nuestros mejores cuadros para poder dar ese debate de ideas. Sí ha habido un acercamiento de posiciones de forma política y de forma sustantiva. Yo lo viví y lo digo en mi cargo, en el que en materia de seguridad tuvimos una reflexión común y un desarrollo común en esa materia, desde el lugar que a mí me tocó representar, por ejemplo, con el subsecretario Monsalve. Yo creo que hay tres espacios distintos en esa alianza. A mi juicio, estamos en un momento de dispersión política brutal, en el que además hay crisis de representatividad y hay muchos incentivos para estar en espacios distintos. Y creo que dentro del gobierno se ha hecho un buen ejercicio de síntesis entre esas distintas trayectorias y esas distintas sensibilidades. Y yo creo que, en general, las síntesis que más sirven son las que se hacen al calor del trabajo, al calor de encontrarse, de conocerse, de hacer esa síntesis. Y por lo tanto, yo diría que es una síntesis entre esos tres espacios. Y nosotros, como Frente Amplio, a ese espacio vamos a ir con nuestras ideas y vamos a ir encontrando unidad en la acción, que es un poco lo que yo espero que ocurra. O sea, nosotros... No, yo creo que en términos históricos hemos tenido mucho más encuentros a lo largo del camino con el PC, sin duda. Pero yo creo que en este momento político se ha notado que hemos hecho una síntesis entre esas tres trayectorias. Y que esa síntesis es lo que me parece que es la mayor fortaleza de este gobierno, que hemos sido capaces de dejar... No nuestras diferencias de lado, quizás que es... Quizás más que decirlo en negativo, decirlo en positivo. Hemos sido capaces de poner nuestras ideas a disposición para poder hacer esa síntesis común. ¡Gracias!